Más o menos he llegué por aquí Si Guau, pues si llego un poquito más de nada Ya está Un poquito más fuerte, le tiro el nose y ya está Pues venga ¿Dónde te hiciste, Dani? A ver Qué puto animal Le tocó el pez atrás Te levantas Guau, chaval Regresa ¿Otra? Guau, déjame ver